hola chicos y chicas muy buenas tardes bienvenidos de nuevo a lo mejor en 4k como todos veis son las 9 menos cuarto aquí en nuestro canal y vamos vamos a ver como veis tenemos una cosa una cosa muy nueva una cosa en primicia un producto que os va a alucinar pero antes de todo pido permiso a los señores de heysen un pequeño paréntesis quiero por favor dar un fuerte abrazo a josé luis barra martínez vale y sobre todo mandar mucho ánimo quiero que todos los suscriptores de verdad la camarógrafa todos mandemos muchos ánimos a su mujer a la mujer de josé luis barra martínez que tiene una enfermedad delicada y de verdad queremos que se recupere antes de verdad un beso si nos puedes ver que los próximos vídeos serán pues te lo dedicamos este vídeo vale cuando cerramos cerramos paréntesis que tenemos aquí que tenemos aquí nos ha enviado heysen su oled su pantalla oled el h 55 o 8b lo tenemos aquí en primicia y que más que más bueno todos recordamos pantalla oled pixel el auto auto emisivo para en el horror orgánico que siempre se conseguirá en la máxima la máxima figura de panel los negros más profundos contraste infinito gran espacio de color movimiento ángulo de visión a mí es una tecnología que sabes que me encanta y yo la recomiendo la recomiendo mucho porque sabéis que se ve muy muy bien y ya estos últimos años los principales 5 6 7 fabricantes de televisión pues ya se han subido al carro del oled y todos lo agradecemos bueno que tenemos aquí la oled de heysen en 55 h 55 o 8b a primera vista es una caja más o menos por aquí se ve una caja normal pero si la miramos de lado si la miramos de de lado vais a ver que es un alucine si la miramos del de lado es grandísima o sea es como como dos cajas o sea las cajas suele ser así de un palmo estas casi como dos palmos es una barbaridad o sea que heysen ha querido ya proteger su producto porque bueno esto estará aquí con 20.000 corchos súper protegido y que nos vamos a que nos vamos a encontrar bueno sabéis que heysen es patrocinador de la eurocopa 2020 vale patrocinador oficial de la web a euro 2020 y pues que nos vamos a encontrar aquí los logotipos de oled que es clásico logotipo negros profundos contraste infinito compatible con dolby visión con dolby atmos amplio espacio de de color se refiere al bete 2020 y las principales logotipos de las aplicaciones que para mí son esenciales que son netflix youtube y amazon prime vídeo vale y nada pues tenemos aquí sabéis que vamos a hacer vamos a hacer la prueba vamos a hacer el unboxing vamos a hacer prueba con los con los menús vamos a hacer todo lo de las películas con nuevas demos que tenemos vamos a probar también con juegos las conclusiones vamos a tener aquí cuatro o cinco vídeos entretenidos ahí además hoy estoy especialmente emocionado porque una marca que haga un nuevo nuevo olé sabéis que los paneles siempre no son suyos lo fabrica el lg pero una una marca que se meta en el olé yo quiero quiero verlo quiero a ver qué le aporta la electrónica que le aporta su sistema operativo vida 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 y yo creo que siendo pantalla oled vamos a ver una imagen soberbia vamos a ver un hdr con negros totalmente puros al apagar el pixel vamos a ver un contraste sobre soberbio colores movimiento escalado yo creo que va a estar bien esta pantalla que además tiene la particularidad y la muy muy buena es la pantalla oled ahora mismo más barata que hay si miráis bien por las tiendas por las ofertas por internet la podéis encontrar a poco más de mil euros mil mil cincuenta o sea es mil cien como como mucho si miráis bien la podéis encontrar a mil y a mil y poco vale con lo cual pues bueno es una ya ya veremos a ver qué tiene que aportar si relación calidad precio merece la pena veremos todo 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 yo estoy encantado aquí con la pedazo led esta que es una caja que parece que entra aquí 20 barras de sonido aquí pero bueno quedaros con nosotros chicos quedaros chicos y chicas lo mejor en 4k vamos a ver todos los vídeos yo creo que va a estar interesante tener una cosa nueva en el canal muchísimas gracias a hysen siempre por confiar en un canal chiquitito como el nuestro un canal que más que un canal de tecnología hemos hemos creado una comunidad que nos ayudamos entre todos siempre hay respeto siempre nos hacemos las preguntas nos ayudamos hablamos también incluso de otros temas con conozco en persona a bastantes suscriptores y bueno la verdad que muy contento poquito a poco con el todo con el 2020 con el canal vamos un poquito a poco creciendo poquito a poco y nada nada más estar atentos a los próximos vídeos os mando un abrazo a toda la gente todos suscriptores gente de los foros de los canales toda la gente que le gusta la tecnología es siempre gente que tiene ilusión por la tecnología esto lo mejor en 4k yo voy a ver cómo se ve este led de hysen que tengo yo ganas de ponerle la consola de ponerle el blu ray de ponerle las pelis 4k a ver cómo se ve muchísimas gracias de verdad muchas gracias a hysen un abrazo seguirme en instagram en hashtag lo mejor en 4k o arroba lo mejor en 4k y en facebook y por supuesto en el canal de youtube que siempre intentaré contestar a prácticamente casi todas las preguntas que me hacéis un beso muchísimas gracias y señora camalografa su frase estrella hasta pronto